Agustín Moreira, especialista en temas de meteorología del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, indica que la actividad ciclónica tendrá una intensidad que afectará a Nicaragua. Se espera que para este miércoles se convierta como un posible depresión tropical que afecta a Centroamérica y principalmente Nicaragua. Debemos entender que este proceso que estamos llevando del ciclo 2022 de la temporada ciclónica tenemos una actividad bastante, como te explicaría, intensa en relación a que no tengamos eventos climáticos ciclónicos como huracanes. Estas lluvias que se han estado generando por los canales de baja presión han sido muy fuertes en precipitaciones y en periodos cortos. Y esto ha generado que la saturación de nuestros suelos se mantenga ya bastante colapsado. Principalmente pues en algunas zonas, como en la zona del centro del territorio, en la zona central, en la zona del Caribe también, que comenzaremos a ver próximamente algunas características. Y no hablemos de la zona del Pacífico, que también hemos tenido sus precipitaciones, pero la mayor cantidad de precipitación ha estado en el centro del territorio que ha estado generando pues estas condiciones que hemos visto de crecidas de ríos, de borde de cauces, como también quebradas que han aumentado sus caudales, y deslizamiento de heladeras, o sea, lo que son las correntías, los de los alud que se están presentando. Ahora, ¿qué estamos hablando? Que este evento que está aquí acercándose, va, según el Centro Nacional de Huracanes, se está decretando posiblemente para el miércoles como una depresión tropical en los próximos días. Puede ser que hoy o mañana ya tengamos la depresión tropical. Y antes que se acerque al Caribe de Nicaragua, puede ir aumentando su intensidad, posiblemente a que pueda tener algún comportamiento de algún huracán. Pero mientras tanto, manejemos que el sistema es una depresión tropical que se está circulando desde la parte de Barlovento, de las islas Barlovento, o sea, las altías menores, hacia el Caribe Central. En las cursos de hoy en la noche a mañana, ya esté pasando lo que son las islas de Barlovento. Y para el día de miércoles, tengamos ya la formación sobre la parte del Caribe Central. ¿Qué significa el Caribe Central? Entre la parte de Puerto Rico, República Americana, Haití, hacia la parte de Panamá, Colombia, Nicaragua y Costa Rica. Moreira hace un llamado a la población a estar preparados ante cualquier eventualidad en fuertes lluvias y no bajar la vanguardia. Para Noticias 12, Nora González.